Mi nombre es Alison y soy una mujer emprendedora. Cuando empezó la epidemia era difícil trabajar. El mayor éxito que he afrontado era seguir manteniéndolo todo, aunque estaba enferma. Para hacer frente a esto, seguí trabajando mientras me cuidaba. Era muy difícil para mí, especialmente porque tengo epilepsia. Sigo teniendo convulsiones de vez en cuando. Por este motivo me puse a mirar diferentes páginas web. Navegando por internet apareció una nueva página. El nombre de esta página es PMH Moda. Todo lo que venden es tan bonito que no me lo podía creer. Desde que lo descubrí, pienso, para una empresaria como yo, PMH Moda ofrece moda a muy buen precio. Ofrecen dropshipping, venta por catálogo, venta al por menor y venta al por mayor a tiendas físicas. Cuando compro en PMH Moda, todos los envíos a Europa son gratis. Me entregan el pedido en 7 a 12 días. Si yo fueras tú, te lo probaría. Te lo digo de verdad. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.